Shin Fujiyama llega a Reynosa, México para iniciar su reto de 3.000 kilómetros. Con una determinación inquebrantable y un corazón lleno de esperanza, Fujiyama ha llegado a Reynosa, Tamaulipas, el punto de inicio de su desafiante reto de recorrer 3.000 kilómetros desde México hasta Honduras, este ambicioso proyecto busca recaudar fondos para la reconstrucción y construcción de escuelas, ofreciendo a los niños un ambiente educativo más acogedor y una mejor calidad de estudio. En sus redes sociales el famoso Catrachín compartió la emocionante noticia con sus seguidores publicando, llegamos a Reynosa, Tamaulipas, el punto de inicio del reto 3.000 kilómetros de México hasta Honduras. El mensaje subraya su entusiasmo por estar cerca de iniciar su travesía y su compromiso con la causa. Estamos muy cerca de llegar a Estados Unidos donde comenzará oficialmente el reto, nuestro objetivo es seguir reconstruyendo y construyendo escuelas para que los niños tengan un espacio acogedor en sus clases y una mejor calidad de vida, mencionó Fujiyama en su publicación. Llegamos mi gente a Reynosa, México, aquí en la frontera, para allá es Estados Unidos, un par de metros nada más, estamos en el punto de inicio del reto 3.000 kilómetros. El lunes vamos a comenzar a correr de aquí, en Reynosa, Tamaulipas hasta Honduras, nuestro querido Honduras. Vamos mi gente, vamos Tamaulipas, vamos Reynosa. El reto no solo se trata de un viaje físico sino también de un esfuerzo para sensibilizar a la comunidad internacional sobre la importancia de la educación y las condiciones en las que los niños reciben sus clases. Cada kilómetro recorrido representa una esperanza para cientos de niños que sueñan con un futuro mejor. Además el influencer Japocatracho está compartiendo sus primeras vivencias en el país azteca, donde conocerá más de la cultura y la gastronomía mexicana. Vamos a probar los tacos de cuero de chancho aquí en Reynosa, México. Estamos en la taquería de los amigos. Aquí el limón, cebolla, vinagre. Vamos con lo que menos pica primero. A ver, a ver, usted me echa la cantidad correcta de eso. Aquí, aquí. La cantidad que utiliza aquí en Reynosa. Hasta ahí va. Vamos a ver qué tal el famoso taco de cuero de chancho. Buen provecho a todos. Buen provecho a todos. Muy gelatinoso. Muy picante, pero muy rico, mi gente. ¡Viva Reynosa! Vamos a probar los chapulines mexicanos aquí en Reynosa. Así, lleno de limón y chile. Se está moviendo, miren. Está moviendo, pero es porque mi mano está moviendo. A ver. Miren. Pura proteína. Hay que chupar los dedos. ¡Viva Reynosa! Mi amiga Camila me va a enseñar el baile picota mexicana. A ver, un paso sencillo. Pepe, no veo los pies. Ok, ok. A ver. Así. Así. ¡Viva Reynosa! Muchas gracias a todos ustedes. Ya tenemos un nuevo provecho aquí en Venezuela. ¿Podrá algún youtuber correr 3,000 kilómetros desde la frontera de Estados Unidos y México hasta San Pedro Sula, Honduras en pleno verano? Si logro el reto en menos de tres meses y medio. Mis patrocinadores donarán materiales para construir escuelas en Honduras. Mi meta es construir 10 escuelas, ya que después de construir mi primera escuela en Tegucigalpa, llegaron más de 2,500 solicitudes de escuelas en Honduras que necesitan ayuda. Pero tenemos unos problemas. Tengo que cruzar montañas peligrosas, zonas de osos y desiertos que alcanzan temperaturas de 50 grados. Y peor, por las inoportunas fechas de visas que dieron a mi equipo de apoyo, tengo que correr 42 kilómetros al día, el doble del reto pasado. Pero daré mi todo para este proyecto, ya que hay demasiados niños en Honduras que están estudiando en edificios podridos, bajo árboles, sin edificios, con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes. ¿Cuál es mi límite como ser humano? ¿Tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa, México a San Pedro Sula, Honduras? Mi gente, necesitamos unirnos para salvarle la vida a Shin Fujiyama. Sí, se los pido de corazón. Con la meta de recaudar 400 mil dólares para construir 10 escuelas nuevas. Y aunque es admirable lo que está haciendo, no cabe duda que es un peligro total. Ya que el reto lo quiere comenzar en tan solo 5 días, es decir, en pleno verano. Y correr 3000 kilómetros en México con estas temperaturas es una locura total. Y sin duda alguna está poniendo en riesgo su salud y su vida. Así que le pido a todos de corazón que vayan a mi perfil y entren al enlace que está en mi biografía. Eso los llevará a la recaudación de fondos oficial. Y ahí pido que todos vayan donde dice donar y dejen su granito de arena. Ya sea 10 dólares, 20 dólares, lo que sea. Ya que mi meta es que logremos recaudar los 400 mil dólares que pide Shin antes de que comience el reto. Y dejen su granito de arena sea lo que sea, ya que todo cuenta. Ya que si tan solo el 1% de mis seguidores deja 10 dólares, llegaríamos a la meta fácil. Así que vamos mi gente, todos unidos con Shin. Ayudemos a salvarle la vida para que deje este reto extremo y a la vez que pueda cumplir su sueño de construir más escuelas. Pero bueno mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes y gracias, gracias de corazón a todos de antemano. Su nombre es Shin Fujiyama. Y mañana vamos a Reynosa y desde el lunes en la mañanita vamos a comenzar. Y son 42 kilómetros al día que vamos a intentar correr y eso es un maratón completo. Vamos a venir a Monterrey en 5 días. Después a Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas. Shin Fujiyama tiene más de 20 años viviendo en Honduras. Este recorrido será con el objetivo de recaudar fondos para construir cerca de 1.000 escuelas en el país Catracho. Pues debido a los desastres naturales hay miles de escuelas destruidas y que requieren ayuda. Llegaron 3.000 solicitudes de diferentes comunidades de Honduras que necesitan reparaciones o escuelas en sus comunidades. Entonces yo dije, bueno un kilómetro por cada solicitud vamos a correr 3.000 kilómetros y eso corresponde desde Reynosa, 3.000 kilómetros. Cada escuela tiene niños con muchos sueños por realizar. Es por eso que se tiene estimado un recorrido de 42 kilómetros diarios pasando por gran parte de la república. Comenzando por la ciudad de Monterrey, donde espera que más gente se sume a este reto y así mismo conocer su cultura y gastronomía. En Honduras comencé solo corriendo y al final el último día eran más de 20.000 personas que estaban corriendo conmigo. Entonces fue algo muy grande y yo sé que México tiene una cultura de atletismo súper famoso. Es lo que quiero mostrar al mundo, la calidez de la gente aquí, la gastronomía. Yo hago muchos videos de las ciudades, de comida de calle, desde Reynosa y vamos a estar sacando los mejores de México. Para ello se ha preparado con intensos entrenamientos, donde se ha tenido que adaptar a las condiciones climatológicas. Corriendo de 30 a 45 kilómetros diarios, donde buscará sumar a más personas en Monterrey y el resto de la república para esta noble causa. Corriendo de 30 a 45 kilómetros. 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 Corriendo de 30 a 45 kilómetros.